Martín Castro Camino de día y noche Para que el viejo se entero Parece la Salamanca Cuando él empieza a cantar Juntos dos duendes de amigos No es Tacho, País, Italia Una cunita y junando Dijo una perdiz volando Si buscan a Martín Castro Se juro que anda penando Segundita para Martín Castro Y todos mis amigos de Tres Pozos Dicen que tiene una pena Que lo está volviendo loco Con una cajita y vino Se puede aliviar un poco Cuentan que fue una maestra De ayer de siete de abril A la que le dio su vida Pero ella lo hizo sufrir Cántale viento a los vientos Para que lleven tu pena A las nubes o a la tierra Donde se encontró todo él Con una cunita y junando Dijo una perdiz volando Y buscan a Martín Castro Se juro que anda penando